Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Baby Shampoo, Baby Baby Shampoo Baby Shampoo, Baby Baby Shampoo Baby Shampoo, Baby Baby Shampoo Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Babi shampoo, babi babi shampoo Babi shampoo, babi babi shampoo Babi shampoo, babi babi shampoo Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Ella se me pone celosa, bien loca Yo sé que el champagne la pone mi mosa